Esta vez soy yo El que ya no quiere Y no me interesa Si es que mis palabras de una forma duelen Esta es mi postura Y tu llamadura Esta vez soy yo Quien llega a los besos Sabes bien que nunca he sido muy fanático de los regresos Las segundas partes Rara vez funciona Y todavía peor Cuando como tú Son mala persona Lo visualizaba una vida contigo Hacia las cosas bien Y de eso hay mil testigos Y quedar en esta no sirve de nada Así la otra parte no está interesada Nunca estuve dentro de tus prioridades Por mi parte tú eres Por mi parte tú eras todo y bien Lo sabes Esta vez ya no me mirarás llorar Esta vez te toca Y de ti estarme rogando Rueganme 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 Porque me está gustando Rueganme 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 Ruegame, ruegame, ruegame Porque me está gustando Síguenos en Facebook Síguenos en Facebook Como Joko Records Vasquez, DJ